Le agradezco al doctor José Luis Camacho, que aparte de ser constitucionalista, es un experto en la práctica parlamentaria, director de la revista parlamentaria. A ver doctor, te saludo con afecto y, perdón, fuera filias y fobias políticas, en estricto apego a la ley, ¿hay un desprecio de Santiago Krill por los símbolos patrios? ¿Por qué no permitió que entran armados? Mi querido Enrique, te saludo con mucho gusto y con mucho respeto a todas nuestras amigas y amigos que nos hacen el favor de escuchar. Quiero decirte que el Congreso de la Unión, las cámaras federales, tienen y han tenido presidentes buenos y otros malos. Pero quiero decirte que Santiago Krill ha sido un excelente presidente de la mesa de la Cámara de Diputados y también del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce la legislación, conoce la constitución, conoce la ley orgánica del Congreso y los reglamentos. Y por el otro lado, me da mucha pena que los señores de Morena, que los señores del PT y que los señores del Movimiento Ciudadano estén hablando de cosas que desconocen. Hay una ignorancia supina de todo lo que es el trabajo camaral. Me da mucha pena, pensé que tenían una mejor calidad las y los señores legisladores y quiero decirte que no es así. Santiago Krill, como tú bien lo dices, no podía permitir que entrara la banda, los señores que iban a hacer los honores a la bandera armados y no eran pistolitas. Ahí está la prensa nacional donde da cuenta que eran armas largas. Ese es el protocolo y así lo está diciendo un boletín de prensa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que yo creo que Santiago Krill actuó como le ordena la norma. Pero ¿qué veo aquí? Que este es el fondo, mi querido Enrique. El fondo no es otro más que la sucesión presidencial. Estos señores le están viendo espolones al señor Krill para poder aspirar a la candidatura de la oposición y lo están golpeando. Si nuestras amigas y amigos escucharan la sesión que se está llevando ahorita en San Lázaro, los adjetivos, los calificativos de diputadas y diputados de Morena en contra de Santiago Krill, da vergüenza. Es cierto que la Constitución en el artículo 61, párrafo primero, te dice que hay todo el derecho para que los legisladores se expresen conforme mejor les convenga. Una cosa es expresar tus ideas y otra cosa es escuchar las ofensas que le dan a Santiago Krill que con sencillez, que con humildad está recibiéndolo. Y te voy a decir por qué además abusan. Porque estas señoras y estos señores de Morena saben que no lo pueden quitar. Porque de acuerdo a la legislación se requieren las dos terceras partes para poder remover al presidente Krill. Krill va a ser presidente de la Cámara de Diputados y cuando se junta Cámara de Diputados y Senado de la República y se vuelve Congreso de la Unión, lo va a seguir siendo hasta el 31 de agosto de este año, porque para eso fue elegido. Pero aquí está por debajo la forma de actuar del partido Morena y sus aliados. Están temerosos porque han visto que los resultados magros del señor López Obrador son evidentes en salud, en educación. Es una ingobernabilidad en el país. La delincuencia nos ha tomado a todos por igual en Chihuahua, en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Ese es el fondo, mi querido Enrique. Doctor, en este minuto que me queda, y yo haría hincapié, independientemente de filias y fobias, digamos, independientemente de juzgar actuación o no de partidos, del PRI, del PAN, de Morena, fuera de eso, Tú, como constitucionalista, como conocedor de la práctica parlamentaria, ¿tuvo razón, Santiago Quil, de no dejar entrar personal armado al Salón de Cisiones? Totalmente. Yo si hubiera sido Santiago Quil, lo hubiera hecho, mi querido amigo. O sea, no hay discrecionalidad de, no es que acá hay otra ley que dice que sí pueden entrar, no. A ver, lo que marca la norma es, ¿no pueden entrar armados? No pueden entrar, hay un reglamento que es de 1934, que regula las sesiones de Congreso General, como la que hubo ayer, primero de febrero, y prohíbe que entren armados. Si prohíbe que entren los diputados armados, pues continuas un tercero. No pueden entrar armados, aquí está esto con la ley en la mano, ni modo que los hubiera recibido en la calle de Congreso de la Unión a la banda. Ojalá le haga usted llegar ahí el párrafo a la senadora Citlaly y al señor Mier, ¿no? Pues con lo que marca la norma, ¿no? Porque ellos hablan de engaña, no, perdón, no se engaña, es la ley. Y bueno, de repente no les gusta observar la ley, pero entonces... Bueno, tú lo sabes que al señor López Obrador no le gusta la ley, pero los mexicanos nos tenemos que ceñir a la Constitución y a todas las leyes que emanen de la Constitución, querido Enrique. Doctor, te agradezco mucho que nos informes sobre este tema. El agradecido soy yo, te mando un abrazo, buenas tardes a nuestras amigas y amigos de Radio Milen. Muchas gracias, el doctor José Luis Camacho, constitucionalista, maestro de posgrado en la UNAM y experto en práctica parlamentaria, director de la revista parlamentaria, bueno, en fin, un hombre que conoce el tema. Revisamos.